Estamos de regreso en Vive Más y como se los prometimos, chicos y chicas, Johnny Rare ya está listo con una sorpresa musical. ¡Adelante, Johnny! Me he desviado, la paz buscando, escalando montañas desde un valle de soledad. Todo intentado, pero en mis fuerzas estaba ansioso, pero me curaste todo. Estaba ansioso, en la opinión de otros, pero en tu mirada lo demás no vale. Estaba ansioso, pero me curaste todo. Oh, yeah, yeah, oh. Había días cuando el aire me faltaba, y estaba solo aunque muchos me rodeaban. No encajaba, uno así pa' mi alma deseaba. Ya, no hay que anhelar lo que pa' mí nadie puede quitar. Ya, no hay que buscar lo que está en ti, me lo has venido a dar. Estaba ansioso, pero me curaste todo. Exitoso, en la opinión de otros, pero en tu mirada lo demás no vale. Estaba ansioso, pero me curaste todo. Exitoso, ya no estoy solo, estoy curado, soy otro. Ya no estoy solo, estoy curado, soy otro. Soy otro. Estaba ansioso, estaba ansioso, pero me curaste todo. Exitoso, en la opinión de otros, pero en tu mirada lo demás no vale. Estaba ansioso, pero me curaste todo. Ya no estoy solo, estoy curado, soy otro. Ya no estoy solo, estoy curado, soy otro. Yeah, yeah. ¡Qué buenas, Leonas! ¡Johnny! Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos abierto tu corazón en la entrevista y dejarnos esta música tan increíble. ¿En dónde la pueden escuchar? Ahorita está en todas las tiendas, en YouTube también hay un video musical increíble. Y mi nombre es Johnny Rez, J-O-H-N-N-Y-R-E-Z. Y mi usuario en todas las redes es J-Rez Music. Todo el mundo a seguir, Johnny Rez, por supuesto. Y bueno, regresa muy pronto. Esta es tu casa. Y gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Por habernos acompañado. Gracias, Nadia. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!